Yo no soy esa que tú te imaginas La paloma blanca que le baila al agua que ríe por nada Diciéndose a todo esa niña así No, esa no soy yo No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa Que se acobarda frente a una borrasca Luchando entre olas, encuentra en la playa esa niña Sí, no, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo con guardia a toda tu casa Yo no soy esa que pierda esperanzas Que es solo yo Sí, yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña así No, esa no soy yo Esa niña así No, no, no Esa no soy yo Esa niña así No, no Esa no soy yo 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 Esa no soy yo